Hola, bienvenido a mi canal de cocina. Soy la doctora Patricia Peña y hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a estar hablando acerca del sueño. Muchas personas no consiguen el sueño adecuado, están durmiendo menos de 7 horas y esto puede causar serios problemas de salud. La razón que necesitamos mínimo de 7 a 8 horas es porque durante el tiempo que estamos durmiendo nuestro cuerpo comienza a hacer todas sus reparaciones que son tan importantes. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo el cerebro recibe su baño, todos los líquidos circulan bien por el cerebro asegurándose que están limpiando todas las áreas del cerebro. No queremos que esta función tan importante falte. También cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo tiene el chance de hacer todas sus reparaciones por todo el cuerpo. Hace su limpieza, su cambio de aceite, como podemos decir, como un oil change, un cambio de aceite ocurre cuando estamos durmiendo. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo no tiene el tiempo necesario para hacer su o su limpieza y nuestro cuerpo comienza a tener serios problemas de salud. Las personas, por ejemplo, que trabajan toda la noche y casi no duermen nada durante el día, tienden a tener muchos problemas hormonales y aparte también comienzan a tener problemas con su metabolismo porque no están recibiendo las horas correctas que debe de recibir el cuerpo. También nuestro cuerpo ha sido diseñado para que esté despierto durante el día y duerma durante la noche. Cuando ya oscurece afuera, las hormonas comienzan a cambiar en nuestro cuerpo, el cortisol comienza a disminuirse y comienza a soltar el cuerpo más melatonina, que es la hormona que nos relaja y nos prepara para el sueño. Existen muchos beneficios al dormir de 7 a 8 horas. Por ejemplo, cuando dormimos el tiempo correcto, vamos a tener más energía, nos vamos a sentir con mejor humor, la memoria va a estar más fresca, más presente, el cerebro más alerto. También nos ayuda a reducir la inflamación. También es maravilloso cuando dormimos suficiente, no tenemos tanta ansiedad porque nuestro cuerpo se siente relajado, no está cansado. Una de las cosas que yo noto mucho en mi clínica con las personas que no duermen lo suficiente, que tienden a engordar bastante rápido y tiene mucho que ver con las hormonas, con el cortisol, que es una hormona muy importante la que controla el estrés en nuestro cuerpo. Cuando una persona solamente duerme 5 horas o 6 horas, esta hormona se mantiene más elevada, entonces esto va a significar que la persona va a tener más hambre, le va a dar por comer más. Muchas veces estas personas tienen miedo a engordarse, se la pasan tomando soda o café o quizás jugos, sin darse cuenta que estas bebidas, especialmente el café y la soda, causan que la insulina suba demasiado en nuestra sangre, causando que la persona comience a engordar. Cuando tenemos altos niveles de insulina corriendo por nuestro cuerpo, esto le manda una señal al cuerpo y comience a producir más células de grasa. En otras palabras, comenzamos a engordar. Esta es una de las razones de por qué no recomiendo tomar mucho café. Una sola taza al día de café negro es suficiente. Y para la mayoría de personas deben de tomarse en la mañana porque el café tiene un efecto de 12 horas que puede afectar de la cafeína. En otras palabras, si la persona se toma un café a las 12 del día, puede ser que tenga el efecto de la cafeína hasta las 12 de la noche. Entonces tenemos que tener mucha precaución con la cafeína. Existen personas que no le afecta para nada la cafeína. Pueden tomar café en la noche y duermen muy bien. Cada persona es diferente. Otro beneficio de dormir esas 7 a 8 horas es que nos ayuda a mantenernos más joven, con más energía también. Cuando no recibimos estas horas correctas, comenzamos a envejecernos de una manera bastante rápida. Entonces ya ustedes saben, si quieren mantener un cuerpo saludable, una mente alerta, una memoria fresca, crispa, tenemos que dormir esas 7 a 8 horas. Muchas personas quieren dormir esas horas, pero no lo consiguen. Tienen insomnio o quizás se levantan varias veces durante la noche. Yo recomiendo mucho un producto que se llama calm o magnesio en polvo, que es maravilloso. Solamente se toma una cucharada de este magnesio en polvo en una taza de agua caliente y el magnesio tiene muchísimas funciones maravillosas para nuestro cuerpo, pero una de ellas es que nos ayuda a relajar. Entonces al tomarte esta cucharada de magnesio en polvo con agua caliente, vas a sentirte más relajada, relajado y se te va a hacer más fácil dormir en la noche. También un baño en la noche con agua caliente te puede relajar bastante. Otro consejo que te quiero dar es no comer tarde. Cuando la persona come muy tarde, esto tiende a mantenerlo alerto, no lo deja descansar bien. Recuerden que la digestión puede tomar hasta 3 horas. Entonces si tú comes a las 9 de la noche, sería hasta las 11.12 donde puedes irte a dormir. Mi recomendación es que traten de comer antes de las 9 de la noche para que cuando se vayan a dormir, su cuerpo ya haya hecho la digestión y entonces tú estés descansando en tu sueño, tu cuerpo puede hacer su trabajo que tanto lo necesita. Recuerden, es muy importante mantenernos saludable. Nuestra salud es lo más importante que tenemos. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuidando nuestra alimentación y también cuidando el sueño. Todos los adultos necesitamos aproximadamente de 7 a 8 horas. Hay personas que necesitan hasta un poquito más. Los niños necesitan dormir más porque están en desarrollo. Yo recomiendo que ellos duerman de 9 a 11 horas. Espero que estos consejos les ayuden mucho. Recuerden de seguir mi canal. Siempre pongo videos de 2 a 3 veces por semana. Denle a like si les gustó el video. Recomienden el video a todas sus familias y amistades. Y recuerden de seguirme aquí cada martes. Muchas gracias a todos. Les deseo una bonita tarde y hasta la próxima semana. Chao.